bueno 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 pero como no va a llamar la atención un vídeo como este con esta música épica que parece de juego de tronos por lo menos este señor es que llena estadios en los próximos cinco minutos te voy a explicar bien mi escepticismo acerca de los discursos motivadores en parte el problema puede ser de las agencias que denominan a estos profesionales conferenciantes motivadores motivadores algo así como tómate cada ocho horas una cápsula de conferenciante motivador y serás feliz y conseguirás tus objetivos y entonces llega guardiola el tío de rafa nadal o albert ribera y nos curan todos nuestros males y el caso es que esta banalización este fast food de psicología cala incluso a los expertos veteranos de mi profesión que te comentan deslumbrados la tarifa ahora de algunos de estos pseudo inspiradores en los brazos de las redes sociales y de los vídeos vienen luciendo bien en la red linkedin yo puedo llegar a entender el postureo pero llamémosle por su nombre si una empresa quiere pasar un buen rato por supuesto puede invitar un conferenciante a joaquín reyes oa jorge ponce jorge ponce jorge ponce no las conferencias todavía no muy bueno jorge ponce mejor que un pseudo experto armado de un powerpoint que les quiera motivar para explicar lo que quiero decir repasemos algunos vídeos cortos yo no soy experto lo dice él ser alegre es una decisión así de fácil podemos elegir nuestro estado de ánimo fíjate que dice elegir no influir escuchemos lo que dicen algunos de sus fans que nos paremos a pensar divertirme porque lo he visto en youtube y es un tío muy gracioso pues nada si te divierte adelante todos los días cuando te levantas por la mañana yo me al espejo digo valgo voy a por ello claro todo eso desemboca en que el que no se motiva es porque no quiere y claro una sociedad en la cual una de cada tres personas ha pasado un momento de depresión ya sea más leve o más grave por lo menos todo ello me suena bastante frívolo suena un tanto excesivo eso si pienso que estos circos de conferencias motivadoras obedece aparte de un negocio legal lógicamente a no querer mirar las pegas que esta sociedad tiene también y querer seguir adelante a cualquier precio sin una mínima autocrítica vamos con otra experta y para hablar del espíritu del emprendedor que mejor que comenzar con un pequeño vídeo motivación emprendedor y vídeo suele ser un triángulo mortal pero cuando uno emprende un proyecto se va a enfrentar con muchas competidores va a encontrar dificultades va a verse al final del pelotón y de repente hay un momento que haces clic y se te ocurre hacer algo diferente si quieres emprender tienes que hacer algo distinto vale pero el 95% de los emprendedores no hacen precisamente cosas diferentes sino cosas de las que son expertos aparejadores veterinarios abogados lo que tienen que hacer es sumar su conocimiento técnico a las competencias adecuadas sobre gestión de empresas porque no consiste de hacer más consiste en hacer algo diferente con esto también tienes que tener un cierto cuidado cuando hemos sido emprendedores hay una cierta fase en la que el trabajo sí que exige más horas hacer más no solamente cosas diferentes el emprendedor emprende independientemente si está solo o está en un grupo no 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 trata de emprender en grupo porque las ideas pueden sonar muy bien en nuestra cabeza pero si no nos rodeamos de expertos colaboradores asesores aliados socios nuestras ideas pueden llegar a ser realmente ideas de bombero y ahora un clásico galindo estamos en una sociedad donde es más guay quejarse que decir que te gusta lo que haces y creo escucharme y estoy hablando a un foro determinado no a cualquier foro creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos bastante satisfechos con nuestro trabajo con nuestra empresa orgulloso de lo que hemos ido consiguiendo vamos lo que viene a contar es que la gente es una amargada salvo aquel selecto grupo que viene a verle las conferencias y alguno me dirá bueno y tantos consejos que das tú en tus vídeos pero tú que te crees me voy a votar a sí mismo porque pues porque confío en mí por tanto me conozco bien y por tanto hago justicia eso es yo también me voy a votar a mí mismo bueno como siempre deja tus ideas y tus opiniones en los comentarios de este vídeo hasta muy pronto